Y saludos para Coyantes, ya se conectó con nosotros, y Checo. Oye mujer, oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, o dejarte entre mis brazos y ya, no más. Y mandamos el saludo especialmente para Noemí, de parte de DJ Kaos. Y sigue la música sonidera en esa tarde hermosa, en Pinotepa Nacional Oaxaca. Esto es Only for Dj. Para Fidelito Gómez. Van a saludar a Bernardo Peña Santiago, DJ Joy. Y lastimé la delicada flor de nuestro amor. ¡Qué rica cumbia! Y con el amor, entiendo las cosas, todo estaba tan bien. Soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición. Te lo pido, no quiero perderte. La luz de mi alma se enciende al verte, solo a ti. Soy un idiota, el más idiota. Ya sufro tu ausencia, me haces falta tú. Y yo esta noche, pido que me escuches. Y yo te quiero decir, y quiero pedir. Perdóname, perdóname. Y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres. Dos almas tienen frío, he pagado el castigo. Porque yo sé que me quieres, mi niña, y te amo honestamente. Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Lo juro porque yo no he dejado de amarte. Más de cinco años en la relación. RICACOMIA. Saludos especiales. Te fuiste. Para Sonido y Chiván. Hasta José María Morelos, Oaxaca. Te fuiste. Para que lo bailes. Te fuiste. Planes de futuro, mudarnos los dos. Tener cuatro hijos y un perro boldón. Todo era perfecto, tú eras mi razón. Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste, te fuiste. Y dejaste aquí una herida tan grande que yo no sé si pueda sanarme. Dios mío, qué decepción. Y hoy te fuiste, te fuiste y a mí me destruiste. No sabes el daño que me hiciste, me hiciste caer en depresión. Pero mira, así es la vida. Sabes cuándo empieza y no cuándo termina. Así que cuida, cuida, cuídate. Y que te, que te, que te vaya bien. Y si algún día regresas, no me busques porque hasta el wifi ya lo cambié. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. Y esto es. Y es un saludo muy especial. Allá para Francisco. Miren. El Junior. De Villa y Tula. Feliz cumpleaños, ya está cumpliendo 16 añotes. Ya llegué mi gente, ya llegué a tocar. La cumbia mía que le va a gustar. La música resta de mi gente. Del vacío. Con mucho sabor. También en mi canto quiero agradecer. Por eso es que ahorita vengo a complacer. A todo mi pueblo. Y de parte de Uniforme J. Allá para nuestra amiga Anita Sánchez. Para que disfrute la música. En este domingo. Y por supuesto. Allá para nuestro compañero. El amigo DJ Sosmi. ¿Dónde anda? Que baila mi pueblo. Y es que mi cumbia la bailas tú. También todo el mundo entero. Porque mi cumbia es para hablar. Porque yo soy espero. La cumbia siempre es universal. Por eso es que yo la quiero. Viva mi cumbia internacional. Claro que sí. Lo dicen mis cumbias veros. De parte de su mami. Para el chubi que hoy está cumpliendo años. Y así la baila. Altagua solo titlando Oaxaca. Oye Zula. Mi amigo. Saca los tamales. Y si no. Que lo diga donde cambia. Sigue la cumbia. Y esta cumbia que nunca pasa de moda. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saludazo cordial para nuestro amigo Marcos Merta DJ. En este dominguito. Para Sonido Polisnova. La cumbia está puestada. Arturo. Pa' que bailen con gana. ¿Cómo dice? La cumbia está puestada. Pa' que bailen con gana. Quiero mandar saludos especiales allá. Para nuestro amigo Neon Agustín. Gracias por los saludatos. Para todo el staff técnico. De Unifor DJ. Que por cierto. Hoy no se dejaron solos. Ni la botana ha llegado. Uy. 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 Y para que muevas la cadera y la cintura. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero de aquel amor ¿cómo voy a olvidarme? El tiempo y la distancia son mis dos testigos. Que todos tus recuerdos los llevo grabados. ¿Cómo olvidar esa bella sonrisa? ¿A qué sabor a mí cuando besé tus labios? Ya que de nuestra monstrua me abierta. Para toda mi gente de Coyantes, Oaxaca. La Boquilla. Corralero. Santo Domingo Armenta. Y el Ciruelo. Recuerdo solamente recuerdo. Recuerdo de nuestro amor. Como olvidarme de mi morena. Cuando me entregó su amor. Recuerdo solamente recuerdo. Recuerdo de nuestro amor. Como olvidarme de mi morena. Cuando me entregó su amor. Y esta tarde para alegrar los corazones. Y ponerse a bailar. La presencia de Kaos, PJ. En la cabina. Y para Kaos, se parte de Marcos Mesa. El saludo. Y para toda la bandota que está ahorita botaneando. Recuerdo. De que por parte yo ya no te veo. Pero de aquel amor como voy a olvidarme. Claro que si Marcos Mesa ya lo sabes. Que todos los corazones siguen. Que todos los corazones siguen. Como olvidar esa bella sonrisa. Bienvenidos. Ya lo saben todos ustedes. Ya que de nuestro amor solo quedan felices. Allá para todos los ijes. Los forman también el grupo de Gigantes de la Costa. Y extendimos la invitación. Para el que guste participar. Recuerdo solamente recuerdo. Y ese saludo se va hasta Tijuana. Allá para Charly Gómez. Que nos está viendo y escuchando. Recuerdo solamente recuerdo. Totalmente en vivo y en todo color. Como olvidarme de mi morena. Cuando me entrego su amor. Y para el gran amigo. El chico. H 없는 nhékhно. Big vita Bacaca. Ella está en cabina. Creo que ya tiempo de con el psiquiatra. Y ese tema se lo mando especialmente allá para la señora. María del Rosario Tello Castro Que está duro con la pared allá arriba Vas a tumbar la casa Saludos para Caos en parte de la potencia robótica Hasta San Juanito el saludo Para DJ Jazzel Donovar Que tengas bonita tarde y que te la pases bastante bien Saludos para ti y toda tu familia Allá para la familia Hernández Hilario Hasta San Juanito Jicayano Y para la gente de Guadalupe Victoria De parte de Ismael de Jesús Y que siga la cumbia Pero que rica cumbia mami Llegó el ciclón Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llegándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Saludos allá para Carlitos Torres Alias el 220 Que dice Joan Que cuando vas a pagar las dos sillas Raca chincón ¿Qué escuchaste? Uy Y en esta tarde en cabina DJ Kao Only for DJ Todos conmigo ¡Túbanos conmigo con la mano En el marido de la manera! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡In.Centira! Vos mas arriba, as 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 arriba ¡Lo mientras tanto! Quiero mandar saludos Para Sonido AVE Hasta la Ciudad de México Allá en Estapalapa Allá para mi gente de Sur Carolina Para Víctor Ortiz Para todos los paisanos Después de sentir mi cuerpo Que de ti nunca me pasa Otra vez veo salir el sol Lo mal en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña, mi corazón Grita que me enamore De ti, tus besos me inspiran Y me hacen crecer, subir No me cante de decirte Que los ángeles existen Que mi Dios te hizo conmigo Hay mujeres bonitas No te han mis heridas Te daré la vida Que soy más Pero no sé que estás tú Que se ve el mundo entero Que tú eres lo primero Porque en la oscuridad Se vuelve a luz Es que me la paso bien contigo Mi complemento, mi amigo Tu fuerza es más mi amor Tú eres la razón Y este saludo Lo voy a mandar Hasta Montesillos Guerrero Para el DJ Padilla Chiquilla, te quiero Para mi compadre Alejandro En Guajinicuilapa Guerrero Y este saludo Vamos a dar saludos ya para nuestro amigo de sonido Salimix Hasta Guasfal de Pet Hasta Guasolo Y van a saludar a DJ Joan Y este termina ya para todas las hijas solteritas Conmigo tú vas a estar Si no quieras disimularnos Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo entero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Allá para Gerardo Pérez Saludos mi hermano Que estés muy bien Para ti y toda tu familia Para toda mi gente que nos escucha en esta tarde hermosa Aquí en Vinotepa Nacional Con la que quiero estar Con todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te ríe Pero verte así Es el que está de mí O de decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Si no quieras disimularnos Si en mí también has pensado Vente contigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Quiero pasar los días Quiero pasar los días Mi dulce niño Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar